La selección nacional de béisbol infantil sub 10 venció este domingo 17 carreras a 11 al combinado de Panamá para consagrarse monarcas del campeonato panamericano de dicha categoría, logrando la hazaña de forma invicta y con un balance reluciente de 7-0. Nicaragua desde el inicio del encuentro tomó la delantera al hacer tres carreras, cuatro en el segundo, tres remolcadas por doble de Juan Carlos Urbina hijo. Los canaleros realizaron una en el cierre de la entrada, sin embargo los pinoleros aumentaron la ventaja con dos más. En el quinto se desbordaron fabricando cinco carreras que pusieron el marcador 14-1. Todo indicaba que Nicaragua ganaría por knockout, pero los panameños fabricaron siete carreras en el cierre del quinto y se metieron a la pelea produciendo tres más en la conclusión del sexto, producto de un picheo y una defensiva vulnerable de los nicas. Sin embargo estos recuperaron terreno, anotando tres más en la apertura del séptimo, estableciendo el definitivo 17-11, para coronarse campeones del panamericano por primera ocasión en esta categoría.